No es tan fácil ni tan evidente llegar a comprender por qué te quieren matar. Vamos a estar tres días hablando para escribir un libro y para hacer una película también. Vamos a conversar a fondo sobre la vida de Borja Semperimía, sobre los años más duros de plomo aquí en el País Vasco. No había tortas precisamente para ser concejal del PP en Ipúzcoa. Cuando Borja y yo tenemos 10 años, ETA mata a 100 personas al año. Lo que significa más o menos un asesinato cada tres días. No llegaba a ser consciente nunca a creerme que aquello me podía tocar a mí de una manera directa. Hasta que con 21 años te dicen, oye, iban a matarte. Un día de lluvia y voy al trabajo y el coche explota más o menos a las... No recuerdo, entre las 8 y media y las 9 de la mañana de aquel martes 19 de febrero. Tengo ganas de decir bien antes y de decirles a ellos y a todos que tras las bombas y las lágrimas, en Euskadi los jóvenes socialistas más pocos seguimos luchando. Y al final el nacionalismo a lo que nos lleva todo esto es que puede ondear banderas de diferente color, pero siempre defiende lo mismo. La pureza. Aramburu tiene una introducción muy buena al libro Los peces de la amargura. Dedico este libro a la impureza. A la impureza. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias. Bueno, este vídeo es un clip, es un trailer de una película que se titula Impuros, que se estrenó hace poco más de mes y medio, dos meses, y es una película que refleja la trayectoria política de los años más difíciles del terrorismo de ETA en el País Vasco. La trayectoria política de Eduardo Madina, que fue diputado del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados y al que ETA le puso una bomba cuando tenía 25 años. Su trayectoria política y la mía. También en el País Vasco, en mi caso en el Partido Popular, yo era portavoz parlamentario del PP en el País Vasco y ETA me intentó asesinar en varias ocasiones. Pero tranquilos, no vengo a hablaros de política, tampoco vengo a hablaros de terrorismo, realmente no vengo a hablaros tampoco de mi trayectoria académica, de lo que estudié, yo estudié Derecho, y tampoco vengo a hablaros de trabajo, de trayectoria profesional. Hoy estoy en Iguay, una de las consultoras, como sabéis, más importantes del mundo de servicios profesionales, pero no os vengo a hablar de esto. Este vídeo, he querido ponérroslo para que me sirviera de percha para hablar de lo que realmente quiero compartir con vosotros, que es pasión, determinación, coraje. Y para animaros, porque sin algo creo que os puedo ser útil en estos ocho minutos, es para animaros que ante las dificultades y ante los retos, ante los vértigos que vais a tener a partir de ahora, a lo largo de toda vuestra vida, siempre optéis por la pasión y por lo que creéis justo, por lo que creéis que puede cambiar, que puede transformar la realidad. Yo entré en política con 17 años, en un sitio muy complicado, vosotros afortunadamente no lo habéis vivido, pero en un sitio en el que ETA asesinaba cada semana. ETA dejó de asesinar hace 10 años. Y me dijeron, no entres en política, no vas a poder cambiar las cosas en el País Vasco, no lo hagas porque además te vas a complicar la vida. Con 19 años me pusieron escolta policial y la tuve hasta prácticamente los 40 años. Hoy lo volvería a hacer. Hoy lo volvería a hacer. Pero dejé la política, dejé la política cuando creí, cuando identifiqué que ya no podía cambiar las cosas o que no podía aportar algo para cambiar las cosas desde la política. Esto como cuando dejas a un novio o una novia cuando aún estás pillado, pero lo haces porque crees que no tiene futuro y que no lleva a ningún sitio. Pues un poco algo parecido. Y decidí irme al mundo privado, a la empresa privada, porque creía, y hoy sigo creyéndolo y lo creo cada vez con más convicción, que esa decisión en un momento determinado, esta de dejar al novio o a la novia, esta de dejar una pasión desarrollada a lo largo de la vida como era la política, era necesario y lo tenía que hacer. Y sentí vértigo. Tuve miedo a ese cambio. Pero el cambio me ha traído cosas extraordinariamente positivas y extraordinariamente buenas. Dicen que a vuestra edad, con 16 o 17 años, dicen que se tiene probablemente mucho corazón y poca cabeza. Y lo suelen decir como algo malo. Y es verdad que en la vida todo lo que está descompensado, pues no es lo más adecuado. Yo quiero animaros hoy, en estos tres minutos que me quedan, a que le echéis un par de huevos o un par de ovarios, que afectos prácticos es lo mismo. Y que ante las decisiones que vais a tener que tomar a lo largo de vuestra vida a partir de ahora, siempre optéis por aquello, ya sean los estudios, ya sea la trayectoria profesional, optéis por aquellas cosas que van a dejar un impacto en el mundo en el que vivís. Que aunque sea la voluntad que tengáis, siempre sea la de transformar vuestro entorno y la realidad en la que vivís. Hay muchas formas de pasar por la vida, pero podríamos resumirlas en dos. Una, de una manera transparente, invisible, que no deja huella, no deja ni tan siquiera un rastro. Y otra, la voluntad decidida de hacer cosas que sean extraordinarias. Hoy a lo largo de la mañana os ha hablado gente brillante, que ha optado por hacer cosas extraordinarias, por dejar un impacto en la vida, en el mundo, por reconocerse cada mañana cuando se mira en el espejo. Hoy esto os puede sonar quizás muy lejano. Hoy esto quizás os puede sonar como de pureta o casi de cuñao. Pero al final, la realidad es que cuando te levantas por la mañana y te miras en el espejo, te puedas reconocer. Puedas salir a la calle con la cabeza alta y decir, yo estoy haciendo algo con mi vida que merece la pena. Aunque me haya costado esfuerzo, aunque me haya costado sacrificio, y aunque hacer lo correcto o hacer aquello en lo que creo, no me haya traído una vida demasiado plácida. Porque al final, si haces siempre, y esto es una convicción, es de las pocas cosas que he aprendido en la vida, si haces aquello en lo que crees, no te vas a equivocar nunca. Te podrá ir mejor o peor. Pero podrás mirar a los tuyos, a la gente que te rodea y a ti mismo, a los ojos, con orgullo. Y cuando miréis hacia atrás, a lo largo de vuestra trayectoria académica o profesional, podréis decir, yo he hecho algo que ha merecido la pena, porque he hecho algo en lo que he creído. Por eso yo os animo a que os lancéis, a que seis valientes. Y el valor no es no tener miedo. El valor no es no sentir vértigo. El valor es que el miedo y que el vértigo no te paralicen. El valor es que el miedo y el vértigo no te impidan hacer aquellas cosas en las que crees. Tenéis una suerte extraordinaria, yo os envidio. Porque tenéis una vida para construir y para crear. Tenéis un camino para recorrer. Lleno de dificultades, lleno de obstáculos, pero lleno de oportunidades. Lleno de cosas maravillosas y magníficas. Que dependen fundamentalmente de vosotros, de otros muchos factores. No nos vamos a engañar, pero vuestra determinación es la fundamental. Por eso termino ya diciendo o recordando y reiterando una cosa. Esto va de echarle huevos y de echarle ovarios. Muchas gracias.